Nos encontramos en San Pedro, que ya se aproxima la feria, queda muy poquito y bueno, con ello todos los preparativos y hay personas que ya tienen sus trajes y los tienen ya colgados esperando el día grande de feria y si no, bueno, pues todavía podéis también arreglar los que tenéis, porque tienen un taller de costura o hacerlos nuevos, encargarlos ya para el año que viene, en fin, que si no, pues otras muchas prendas no solamente trajes de costura, de trajes de flámica, sino otras muchas variedades vamos a hablar con el propio taller, el mismo taller de la tienda, aquí en San Pedro, con la modista o la costurera y vamos a hablar con Loli, a ver qué ha trabajado todos estos días ante premio a la feria Loli, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué bonito esta profesión, que de cualquier trozo de tela hacer un vestido lujoso o para cada ocasión Sí, claro, eso es una obra de arte, según como tú lo quieras hacer, pero vamos que sí, que te tienen que gustar y tienes que poner corazón en lo que haces Bueno, yo creo que hay tiempos que a lo mejor se trabaja una prenda más que otra depende de las navidades, me imagino, más con trajes de fiesta ahora habéis tenido entre manos los trajes de flamenca, ¿no? Sí, de cara a la feria de San Pedro, trajes de flamenca, hacer nuevos o remodelar trajes que ya están hechos que le quieres cambiar volantes, partes de arriba, cualquier cosa lo puedes cambiar y entonces ahora es lo que hay, hasta que llegue la feria es lo que hay ¿Y qué es lo que se está llevando más? ¿Se ha puesto más trajes de volante? ¿O qué han sido las tendencias de este año en lo que es la moda flamenca? La moda flamenca este año casi todas son más canasteros que otra cosa Sí, son más cómodos quizás, ¿no? Son más cómodos, pero volantes, sí, también, pero vamos, canasteros lo que más se lleva la tela de plumetis, que se lleva mucho este año, y telas así como de gasa y que se lleva muchas cosas así, queda muy bonita Muchas puntaditas, ¿no, Loli? Que llevas ya, ¿cuánto tiempo llevas en la profesión? Toda la vida Toda la vida, ¿no? Yo he cosido desde que era una niña, o sea que no he dejado nunca de coser Pero profesionalmente llevo menos, profesionalmente llevo cuatro años Bueno, también hay que tener mucha paciencia, tenemos que decir que las puntaditas no son fáciles Llega el momento en que todo lo pones, ya también te animas porque yo no quería pero ya mi hija, que mamá, que sí, que no, que no, que sí, que al final Ella es la culpable Este taller lo formáis varias mujeres, cada una hace su, bueno, pues su trabajo independientemente, aunque luego estáis unidas para todo ¿Cuántas, bueno, pues cuántas personas formáis lo que es el taller, la tienda? Ahora mismo todo el día entero dos, mi nuera y yo Ella me ayuda a mí en el taller y yo la ayudo a ella en tema de mercería y entre las dos llevamos luego los diseños y todos los modelos que tú pienses o te imagines que quieras que te haga, ya mi hija es encargada de hacerlo que ella es la diseñadora Tenemos diseñadora y todo, ¿eh? Una diseñadora muy guapa, que a ver, luego sí, ella nos quiere decir alguna palabra porque bueno, realmente luego vamos a mostrar un catálogo de diseños muy bonitos Y bueno, si hablamos también de cosas que hay en la tienda, tenéis de todo, ropa interior, flores Hombre, se trata de que la clienta venga y vaya surtida Menos zapatos, tenemos de todo Bueno, zapatos ahí al lado Sí, tenemos también ropa interior, tenemos toda la clase que sirve para hacer un traje toda la mercería y media, todos los complementos que te puedas, flores, ahora para feria todos los complementos que sean necesarios para que salga una persona de arriba a abajo Claro, para que buscamos, palmito, oye Qué bonito el vestido que se viento aquí en el fondo que es un vestido precioso rojo y que además lleva unos flecos que se llevan mucho los flecos este año, ¿no? Ves Loli, que te miramos aquí en la cámara Sí, se lleva mucho los flecos, además se puede hacer de un mantón de un mantón de gitana grande, se te puede hacer el vestido perfectamente Ya me he cansado del mantón, porque no me lo pongo me hago un vestido y luzco otra cosa muy bonita Según como te lo colocas en el cuerpo, se te pone entre los cuatro puntos de ajuste y a llevar el vestido, que eso no tiene ningún... Vamos, es muy sencillo, más de lo que parece Qué bonita tu profesión, ¿eh? Porque de verdad, de cualquier cosa, hacer cosas tan bonitas como ese vestido u otros más, que estamos viendo ahí, los trajes de niña pequeñita que son una monería también Esos son preciosos, eso es lo más bonito que hay Un traje de gitana de una niña pequeña es lo más bonito que hay ¿Y qué cosas te han pedido más extrañas? ¿Que te ha sorprendido mucho? ¿Te han pedido que hagas alguna prenda? ¿Que te ha chocado un poco? ¿O que haya dicho, bueno, qué cosa más rara, no? ¿Que te haya resistido a ello? ¿O que diga, esto es una mezcla que no lo había hecho nunca? No, normalmente te piden cosas que ellas ven en internet o ven en cualquier sitio entonces ellas vienen, pero quiero que le cambies esto, quiero que le cambies lo otro entonces tú puedes mirar cualquier cosa en internet viene y ya te digo, pues mira, esto te pega más o esto te pega menos tú ya puedes, de las opciones que hay, tú puedes elegir lo que quieres y lo que más te vaya a tu cuerpo, porque todo no va tampoco para todo el mundo también hay que dar un poquito de consejo, decir esto te pega más o esto te pega menos este color te favorece más, este color te favorece menos Bueno, pues espero que esta profesión nunca se pierda porque es una profesión preciosa yo creo que después de haber visto todo el mundo tiempo entre costura alguna se habrá pensado de... No, 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 tiene nada que ver, no, eso es otro mundo, vamos el tiempo entre costura es una película la vida de... Tiempo puntadita tras puntadita La vida de verdad son las manos hechas polvo de tanto coser Oye, es verdad que esto no utilizáis de dale, ¿no? Lo que tengan ahí, pero esto es artesanía Y esto todo es artesanía, sobre todo cuando son de encaje cuando son cosas de encaje, la mayoría es a mano pues tienes que recortar, tienes que hacer, tienes que... Hay cosas que puedes hacer a máquina, hay cosas que tienes que hacer a mano para que te quede más perfecto, ten en cuenta que es una ropa hecha a medida a tu cuerpo, entonces la tienes que poner a tu talla Hombre, exacto, perfecta tiene que quedar Gracias Conchi, gracias por haber hoy atendido a los medios y habernos contado un poquito más de esta profesión tan bonita y que bueno, pues habrá ya niñas que les guste la profesión que ahora parece que solamente vamos a la tienda y ya está, ¿no? Que esto es mucho más bonito Sería bonito que a las niñas les gustara y que aprendieran como antes porque la verdad que es muy bonito Bueno, de ver esta entrevista Gracias Conchi, ya sabéis que si tenéis algún problema ya con el traje y tal pues aquí en este taller también os la arreglan Ellos reciclan cualquier prenda, hasta un mantoncillo Ya vivís ahora que nos ha dicho Conchi, gracias Loli, Loli Es que tenemos un equipo aquí tan grande de chicas que ya, bueno Loli, gracias Bueno, la verdad es que estaba mirando los diseños de Lourdes y estoy de verdad que no le puedo quitar el ojo de encima ¡Qué trabajo más bonito Lourdes! ¡Qué preciosidad! Muchísimas gracias Bueno, que viste a ti esto de pintar, ¿eh? Se te da muy bien y además Es practicar, sí También porque te gusta, ¿no? Sí, porque también tienes que tener ideas tienes que tener creatividad de crear diseños diferentes de preta porter más de fiesta, de madrina, de novia depende del tipo de ocasión pues hay que crear un diseño hay que crear otro depende también del cuerpo de que tenga cada clienta pues le favorece más una cosa que otra y hay que adaptarlo a la clienta, claro que es de lo que se trata Bueno, me imagino que por la noche soñarás con un diseño y por la mañana tienes en tu mesita Y la pintas corriendo antes que se te olvide la idea Si tienes el papel en la mesita de noche Para cuando venga la idea dibujarla Eso tiene que, como las artistas una inspiración, ¿no? Inspirarte en algo Sí, además también es más fácil inspirarse cuando ves tejidos diferentes pues ves un tipo de tejido más de fiesta se te ocurre qué hacer con ese tejido también hay que adaptar mucho el tipo de tejido al tipo de diseño y bueno, la creatividad pues te nace de lo mismo que estás dormida que estás conduciendo que siempre tienes que tener una lotita al lado para poder anotar Bueno, y la verdad es que vemos que tienes variedad también utilizas diferentes tejidos, ¿no? que el diseño, cuando haces un diseño piensas en el tipo de tejido también que le puede ir o no Puede ser, puedes pensar en el vestido y pensar en un tipo de tejido o incluso cuando ves el tejido que te nazca la idea porque muchas veces lo que es el mismo tejido te crea la... pues este tejido sirve para una falda que tenga más bien vuelo no lo puedes poner en un topo no puedes ponerlo... la misma tela te dice lo que le pides sí, exactamente te lo está pidiendo Y bueno, imagino ahora para esta temporada ya que empieza el otoño, el invierno como aquí no tenemos mucho frío pero si algún día que otro viene frío ya estás diseñando abrigos y chaquetas para la nueva temporada en que estás trabajando ahora Correcto, sí ahora, bueno, en este clima tan maravilloso que tenemos de Marbella pues lo más típico que se llevan son los guardapolvos son los chaquetones, los trench no es tanto abrigo gordo abrigo de piel no sé, aquí no se usa eso se usa más tipo sobrevestido una chaquetita fina de manga larga a media pierna es lo que más se estira y las chaquetas bueno, hace unos años hace dos o tres años empezaron a llevar las tipo Chanel que son estas cortitas con lanita de tweed y ahora pues se lleva se lleva también otro tipo de chaquetones más entre tiempo como estamos en otoño los trench se llevan más las parcas o sea que depende de la temporada pues tienes que adaptarte a la colección claro que haga ese año y bueno, te quería preguntar si tienes algún nombre artístico como diseñadora para firmar tus prendas tus trajes o es tal cual tu nombre no, la verdad es que no he pensado en ningún nombre mi nombre tal cual y ya está como siempre trabajamos colaborando con el taller porque bueno, el taller es de mi madre entonces pues trabajo colaborando con ella estrechamente y la verdad es que no tengo ningún nombre imagínate cuando me preguntan y bueno, ¿y este traje de quién es? que bonito, ¿no? y yo digo pues desde la diseñadora bueno, pues de Lourdes o tienes un nombre artístico pues de un nombre artístico pero bueno que Lourdes es un nombre muy bonito así que de momento cuando luzca yo algo tuyo diré que es de Lourdes iré yo súper ancha vamos de verte este diseño muchas gracias Lourdes de verdad felicidades por tu trabajo también que he visto que es un trabajo muy fino muy bonito y que vale muchísimo vale un montón así que esperamos verte en tu nombre vamos de aquí a dos años muchísimas gracias muchas gracias por esta oportunidad de la entrevista y darla a conocer al pueblo que está aquí el taller que elaboramos prendas a medida que elaboramos prendas según la idea que tenga en la cabeza cada clienta le hacemos los diseños lo modificamos porque es más fácil en papel siempre modificarlo una vez que está hecho le dibujamos le vamos haciendo las modificaciones que quieran y las pruebas que sean necesarias se hacen para que el resultado final sea perfecto o sea que la clienta se va con el vestido totalmente perfecto y ajustado a su cuerpo Lule, ¿puede recordar la dirección de la calle donde estamos y un teléfono también para si alguien quiere preguntar algo más? claro que sí nosotros estamos en la calle Badajoz número 5 estamos en San Pedro casi en el centro y el número de teléfono es el 658-6123-62 es el móvil que es más fácil siempre contactar con nosotros gracias muchas gracias